hola que tal amigos pues hoy vamos a visitar a alejandra la señora que vive aquí en chimatzatz y pues vamos a tener que subir aquí y las patojas a ver cómo van a escalar ahorita se sube muchachos o me sube o me adelanto yo muy bien entonces ahorita vamos a grabar desde arriba o bueno vamos a empezar a grabar les voy a enseñar cómo están estas graditas a ver si me caigo me levanto si me levanto ahí está vamos aquí ya viene kristi si puede muchachos les ayudo con algo ahora sí que te vas a levantar como dijiste mirad no te vas a olvidar de verdad si me caigo pues te levantas bueno pues vamos a seguir nosotros este recorrido tenemos que caminar un poquito ya pasamos el peligro bueno pues aquí vemos a kristi y elvira caminando ya vamos llegando aquí hay otras gradas ya parece como si vamos vamos como una cueva es una araña 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 tú lo puedes agarrar si y yo agarrar eso no hace nada no va ya anda solo te te mueres nada bueno amigos pues ya estamos aquí en casa de doña Alejandra es la segunda vez que nosotros visitamos pues esta vez estamos aquí gracias a una seguidora anónima que se encuentra en el estado de Nueva Jersey es Nueva Jersey Cristi? si elvira si Nueva Jersey pues ella ella quiso de corazón enviarle algo aquí a doña Alejandra ya que pues la historia de ella Cristi si nos puedes comentar un poco para los que quizás no vieron el video de ella no? así es bueno la historia de ella es de que se quedó viuda desde hace unos meses creo entonces que se quedó viuda y pues trabajaban los dos en marchitzilla y pues ya luego ella se decide a venir a casa porque ella se sentía cansada y se fue solo su marido y lamentablemente desde ese entonces el marido falleció en un accidente y ella se quedó viuda con sus cinco hijos y pues como decía verdad de que también ella se quedó embarazada ahora está en espera de un bebé y acá vemos que tiene un hijo que es esteban es un niño especial podríamos decir verdad tiene dificultad de pensar y pues ahí sí que hoy agradecemos a nuestra seguidora que viven en eeuu verdad y trabaja en el estado de nueva yerske pues ella de buen corazón vio el vídeo anterior pues se conmovió bastante y quiso ayudar aquí a donde alejando entonces acá le vamos a explicar cuál es el motivo de nuestra visita pero antes que nada queremos saber cómo están ellos verdad ya que ella se ve en el rostro que está muy contenta y todo eso y eso nos alegra ver vemos que son familias humildes y trabajadoras doña alejandra azucayinom otsiguch y bueno y a ver qué tiempo y y bueno acá nos alegra escuchar que se encuentran bien gracias a dios ella y pues acá le estaba preguntando verdad que si le falta mucho por 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 nacer el bebé ella dice que quizás le faltará unos días creo menos del mes acabemos ya nada de que ella como decía nada de que está embarazada y ya sólo le falta poco tiempo se puede porque yo lo que entiendo es más o menos tenía dos meses de embarazo cuando quedó viuda bueno ella tenía tres meses de embarazo cuando falleció su marido bueno pues aquí podemos escuchar entonces ya sobre serían días no más le falta y esteban salud esteban pues este él no puede hablar solamente lo que bueno que si escucha cuando uno le habla si escucha este es este el niño de doña alejandra así es bueno aquí vamos a explicarle a doña alejandra el motivo de nuestra visita y y y y y y Bueno, aquí doña Alejandra pues ella agradece a la suscriptora por esta ayuda, ella no puede devolver todo esto, pues que Dios les bendiga, que Dios devuelve todo lo que ella le dio, dice acá, ¿verdad? Entonces ya estamos sacando lo que son fideos, arroz. Mira, ahí bien estaban, a ver lo que traemos. Trajimos tres bolsas de leche, lo que es incaparilla, lo que es avena. Es azúcar, ¿verdad? Siempre traemos productos de consumo diario, que es lo más necesario y lo principal para poder sobrevivir. Así es. Aquí el cartón de huevos, también acá traemos fijolitos. Siempre traemos productos que tienen como papel, jabón para lavar platos y jabón para lavar ropa, es lo más necesario. Y el jabón para lavar ropa es caro también, puedes comprarlo entre algo que nosotros traemos. Creo que es un detergente grande, jabón para lavar platos y dos tiras de jabón bola para lavar ropa. Bueno, pues la cantidad de todo lo que se gastó acá es de 400 quetzal, ya que la suscriptora pues mandó una cantidad de 600 quetzal. Y aquí vamos a dejar el resto. Aquí hay 100 y 200. 100 y 600 quetzales. Y aquí hay 200 y 200. 100 y 200. 200 y 200 quezal. Bueno, aquí escuchamos doña Alejandra, pues agradece bastante a la suscriptora, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique todo, que yo ya no puedo devolver y pues la verdad me siento feliz, verdad, y que Dios le devuelve todo lo que ella me dio y que Dios le ayude siempre donde quiera que ella se encuentre. Como grupo también agradecemos bastante a la suscriptora por haber mandado esta ayuda a la familia de doña Alejandra, muchísimas gracias, que Dios le siga multiplicando todo lo que usted le doy a ella. Bueno, para las siguientes, muchísimas gracias a la seguidora Anónima que nos mandó esto, también le dejamos una parte allá con doña Josefina, ¿verdad? ¿se acuerdan? Sí, soy. Le dejamos en efectivo, ajá, le da soy, así que ella necesita mucho dinero ya que iba, va a hacer sus exámenes, no sé si ya fue, ¿verdad? No hemos ido. No hemos ido. Pero por el momento yo creo que ya fue, esperemos que haya ido y haya podido haber encontrado el dinero que necesitaba, ya que cada examen costaba mil ochocientos quetzales, es mucho dinero, entonces ya fuimos a dejar una parte ahí y estamos aquí ahora con doña Alejandra, ya que ella me comentó, ¿verdad? Que ella que tenía este en el corazón a ayudar a doña Alejandra y también a otra persona más que ya pronto lo vamos a estar entregando, ya que ella mandó mil ochocientos quetzales y le estamos repartiendo seiscientos quetzales a cada uno, ya que ella dijo que lo repartieramos para tres familias y ella misma me dijo que a quiénes son los que le vamos a entregar, nosotros solo estamos ahora aquí entregando lo que ella nos dijo. Bueno amigos, entonces, no sé si tienen algunas palabras más, muchachos. Bueno, nada, es nada más agradecer, ¿verdad? De todo corazón a nuestra amiga que se encuentra en el estado de Nueva Jersey, muchísimas gracias, Dios la bendiga y pues gracias por ese corazón generoso, ¿verdad? Bendiciones para todos ustedes los que nos están viendo y nos veremos en un próximo video. Así es, antes de irnos vamos a ver aquí el tour, ya está listo ya para bañarnos al ratito. Aquí le están echando laña, la temazcal, este es el famoso temazcal y ya, ¿qué pueden ver aquí donde se van a bañar? Antes de ir hay que echar un baño. Ajá, vamos a bañar. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.